¡Vamos, pequeños tritanes! ¡Tomemos el autobús a la escuela! ¡Muchas cosas nuevas que aprender hoy! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, a la escuela van. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, a la escuela van. Los limpiadores hacen swish, 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 swish. Los limpiadores hacen swish, 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 rumbo a la ciudad. ¡Uh-huh! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, a la escuela van. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van, girando van. Los tritanes vamos jugando, vamos jugando, vamos jugando Los tritanes vamos jugando, rumbo a la ciudad ¡Bien, Bingo! El perro en el autobús hace guau, 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 guau El perro en el autobús hace guau, 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 rumbo a la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, a la escuela van ¡Hemos llegado! La puerta del autobús se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra La puerta del autobús se abre y se cierra, llegando a la escuela Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, a la escuela van ¡Que tengan un buen día en la escuela, pequeños tritanes! A la escuela van ¡Los veré más tarde! A la escuela van ¿Transporte? Creo que sé una canción ¿En serio? ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! ¡Noı! ¡Zum, zum! ¡Zum, zum, zum, zum! ¡Zum, zum, zum, zum! ¡Zum, zum, zum, zum! En transporte, rápido o lento sí En transporte, te lleva a donde quieres ir Vicio caminar soleado el día está Tal vez tu destino lejos no está En una casa móvil al campo salir Y al oeste muy lejos ir El transporte rápido y lento sí El transporte te lleva a donde quieres ir Luego el quick and e-clack Of the railroad carring En la vía del tren Por tomar un avión para pronto llegar Vuela por las nubes hasta España llegar El transporte rápido y lento sí El transporte te lleva a donde quieres ir Puedes viajar sobre el agua En un bote flotador Desde barcos muy gigantes Incluso hay de vapor Ir en submarino también sortear Y ver a los peces nadando en el mar Por la galaxia no suena mal En un poeta espacial El transporte rápido y lento sí El transporte te lleva a donde quieres ir El transporte El transporte El transporte El transporte Vamos por la calle en el camión de bomberos Vamos por la calle en el camión de bomberos ¡Somos los Super Surpreens! ¡Somos los Super Surpreens! Hoggie salva a un gato en el camión de bomberos ¡Somos los Super Surpreens! Sube la escalera del camión de bomberos Sube la escalera del camión de bomberos Sube la escalera del camión de bomberos ¡Somos los Super Surpreens! Toma la manguera del camión de bomberos Toma la manguera del camión de bomberos Toma la manguera del camión de bomberos ¡Somos los Super Surpreens! ¡Somos los Super Surpreens! ¡Viva los Super Surpreens! ¡Somos los Super Surpreens! ¡Somos los Super Surpreens! Antes de la calle cruzar, ambos lados deben mirar A la derecha, a la izquierda y el verde esperar Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Me detengo Precaución Avanzo yo Voy, voy, voy Antes de cruzar, sostente muy bien Si siempre acompañado vas, ese es un buen plan ¡Excelente! Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Me detengo Me detengo Precaución Avanzo yo Si el amarillo ves, no intentes cruzar Detente, espera, que muy pronto el verde se pondrá ¡Súper! Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Si tu ves a alguien que necesita cruzar ya, ayúdalo a pasar con amabilidad ¡Sí! Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Estoy aburrido Yo también Ojalá hubiera algo divertido que hacer ¡Tengo una gran idea! ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero, quiero Paseo en el auto de papá por toda la ciudad Primero abrochamos el cinturón, mis niños Girar la llave y arrancar, ahora vámonos Mirar las casas de las calles y vecinos Bip, bip tocamos y decimos adiós ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero, quiero Paseo en el auto de papá por toda la ciudad A la derecha voltearemos y avisamos Escucharán un clic, clic, clic antes de voltear Después de muchas tiendas viene la luz roja Hay que detenernos y en verde avanzar ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy, yo estoy Así es el auto de papá por toda la ciudad Sea donde vamos ya Dinos, papi No les diré por dónde es Ya conocerán Izquierda y dos calles más Dinos, papi Derecha y llegamos ya Helados, oh sí ¿Quién divertido ahora está? Nosotros, nosotros Así es el auto de papá Es muy especial Hola niños Vamos a dar un paseo en el camión de bomberos Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por la ciudad La sirena del camión hace uh, 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 uh Uh, 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 uh La sirena del camión hace uh, uh, uh Por la ciudad La manguera del camión hace splash, splash, splash Splash, 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 splash La manguera del camión hace splash, splash, splash Por la ciudad La escalera del camión sube y baja, sube y baja, sube y baja La escalera del camión sube y baja por la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por la ciudad Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo Un águila ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando Los bomberos ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo Espantapájaros ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua Un bote Un bote Vamos todos a viajar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? 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 ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? ¿Dónde? En el río Un delfín Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil